Compadre, venga le cuento Pa' que no le pase usted Por tirármelas de vivo Casi me matan ayer Estaba reté contento Porque el patrón nos pagó Los jornales de dos meses Y una encima que no dio Ya tenía bien calculado El programa que quería Una buena cana al aire Pues ya me la merecía Me puse la ropa nueva Y los zapatos del domingo Me rusié de agua luce Vaya rumbear se va este pingo Con la tarde llegué al pueblo Y como iba a jarto de plata Me metí en una cantina Y pida trago a la lata Tocantoche topicao En la puerta me paraba Con la botella en la mano A todas las viejas tiroteaba Dígame Con esa pinta Y con lo enamorado que puse Y más encima lleno de plata De pronto una negra se si que yo le lance un piropo Me dijo toda insinuante Que es cachorro y que bizcocho Yo de bobo y todo creído Con ella me fui de ahí Es que ese no era el sitio Pa' sentirlo y super gil Me llevó a una discoteca Y como todo estaba oscuro Yo no me dije en los precios Que estaban pegados al muro Le dije mamita linda Que se toma su merced Me dijo que pena tengo Que va a pensar en después Al momento se animó Pidió whisky dos copitas Yo le dije pida Todo lo que quiera mamacita Como el seco y el puerca trago Yo jamás había jartado Al ratico estaba loco Todo quincho y todo rascado Ay, pero es que usted Si es bien re bestia O allá en el campo No jarta si no fuera con Y se puso a jartar Esa porquería, ole Prendí un cigarrillo raro Y en la jeta me lo puso Y el después que caí en cuenta Esa joder era un mazuco Me puse a bailar de todo La música del pico Que es que tanza y que champeta Y hasta música popó Yo brincaba y daba vueltas Y todos cagaos de risa De la traba y de la rasca Me quité hasta la camisa Me subí encima de la mesa Y hasta que puse la torta Con todo ese rego el pico Al ratico volteé el porta El mesero que atendía Enseguida me cayó Que pagara toda la cuenta Que el servicio se acabó Al ver esa cuento No la dije un momento señor A mí no me toma usted Yo soy macho y muy varón No, pero dígame Para estas con usted Con los arrechos Que salió pa' la pelea Me imagino compadre La tanda que a usted le dio El mesero que era un toro Con otro dos se me vino Y del jijo y puerca Susto casi tico que me orino Me agarraron entre todos Me quitaron toda la plata Y como era mala cuenta Me van encendiendo a pata Me botaron en el piso Y hasta botella me dieron Me quitaron los papeles El reloj y el lapicero Me encujaron para afuera Y hasta el portero me dio Y con mi negra y todo teado En la calle quedé yo Fuimos a templar a un parque Y como en todavía estaba oscuro Yo pensé pa' mis adentros Aquí mismo se lo estrujo Y pa' terminar el cuento Y es la piedra que me da Es que la negrita se si Cuenta que bajó con la vieja Resultó un homo sensual ¡Ay, cuapuerca! ¡Ay, cuapuerca!